Peces muertos en la orilla del mar menor, es la imagen que se repite ya desde hace ocho días. Desde el lunes pasado se han recogido cuatro toneladas y media. Las organizaciones ecologistas dicen que este episodio es ya más grave que el que se vivió en 2019 y piden parar los vertidos a la laguna. El gobierno de Murcia pide que se declare a la laguna zona especialmente afectada. Llevan ya ocho días recogiendo peces muertos por falta de oxígeno. En total 4,5 toneladas, 1.500 kilos más que en 2019. El Ayuntamiento de Cartagena ha cerrado ocho playas a los bañistas. Las brigadas limpian la costa una y otra vez y para muchos vecinos la historia se repite. La pena tremenda que siento por ver el mar menor año tras año así. Llevo tres años sin poder bañarme. El gobierno de Murcia ha solicitado al Consejo de Ministros que se reconozca como zona catastrófica. Ayer el presidente del gobierno anunció que esto se haría con todos los territorios que durante este verano hubieran sufrido una catástrofe natural y creo que en el mar menor. Esto es evidente, no hemos recibido respuesta. Y mientras, la oposición regional pide al gobierno autónomo un cordón verde libre de cultivos en torno al mar menor. Y eso se hace adquiriendo parcelas, especialmente todas las dedicadas al cultivo. Las asociaciones en defensa del mar menor critican la inacción del gobierno regional y piden reducir drásticamente el uso de fertilizantes de los cultivos intensivos que llegan a la laguna. La normativa europea dice que en aquellas zonas que estén declaradas contaminadas por nitratos no se podrá exceder el uso de 170 kilos de nitrato por hectárea y año. Hasta la fecha de hoy no tenemos constancia de que ese control se esté haciendo de forma adecuada. Así se veía ayer la zona sur del mar menor desde el aire, negra por la descomposición de materia orgánica por falta de oxígeno. Y así está, la zona norte, la que dicen todavía resiste. Y esta es la mancha negra de 150 metros que ha provocado el cierre de las playas del Puig, Pusol y Pobla de Farnals, en Valencia. Desde la Consellería de Medio Ambiente descartan que se trate de un vertido de hidrocarburos. Sospechan más bien que es un conjunto de microalgas en descomposición. Un fenómeno que se suele dar cuando aumenta la temperatura del mar. Las playas siguen cerradas por precaución hasta mañana, cuando se conocerán los resultados del análisis del agua.